Si no te importa, sistema tierra-aire conectado. Si no te importa, sistema tierra-aire conectado. Control, tenemos un intruso en la zona. Explido, ¡mientras vuelva retire! ¡Ya detengan todas las enemigas! Mira, vengan край! ¡Game de Mando! ¡Vamos! 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 ¡Garrita! ¡Adiós! Yo no veo ningún código, Easy. Voy a mirar en la otra. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Édito! ¡Gracias! 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 ¡Bam! ¡Tengo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Estoy dentro ¡Suscríbete! ¡Te encontré! ¡Mierda! Desplegando más unidades de inmediato ¡Suscríbete! 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 ¡Estás muerto! ¡Suscríbete! 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 A todas las unidades de la mano negra. Esperarán recibir más información. ¡No hay que seguir moviéndose! ¡Concentraos, muchachos! ¡Adiós! Solo me queda una. Hemos enviado otro escuadrón a vuestra posición. ¡Lo he contado! ¡Vacad! ¡De eso nada! ¡No lo perdáis! ¡Hijo de...! ¡No lo perdáis! ¡Hijo de...! ¡No lo perdáis! ¡No lo perdonamos! ¡No lo perdáis! ¡Lo paséis! ¡No lo perdáis! ¡No lo perdáis! ¡No hemos borrador! ¡Así que estamos viviendo! Control, tenemos un intruso en la zona Contacto enemigo recibido Fuego a discreción Estoy dentro No, 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 no No, 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 no Listo, ya nadie cerrará las puertas No tendrás problemas para abrir tu propio negocio aquí, sargento ¿Sabes? De pequeño siempre quise ser cobrador del tren ¿Qué? Vale, cambio y corto No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por volar con el ejército del caos! ¡Gracias! ¡Allá vamos! Sabemos que hay un espía de la mano negra cerca de ti que espera un vehículo. Usa el tuyo y recógelo. ¡Gracias! 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 en el perímetro. Mantén a los pilotos a la espera. Cuando me encargue de los cañones, envíalos para que extraigan las armas. Vale. Estos cañones son prácticamente indestructibles, pero te aseguro que puedes desconectarlos. Creemos que los interruptores que accionan los cañones están debajo de las instalaciones. Unirada aérea enemiga detectada. Armas preparadas. Intruso en la zona de operaciones. Recibido. Intruso en la zona. Que ataquen todas las unidades. Aviso. El objetivo tiene un helicóptero. Recibido. El enemigo va en un helicóptero. A todas las unidades. Mantened vuestra posición. ¡Tacid fuego! ¡Tacid fuego! ¡Mustan la cobertura! ¡Mustan la cobertura! El enemigo ha interrumpido el ataque. Manteneos alerta ante posibles nuevos contactos. ¡Mustan la cobertura! ¡Mustan la cobertura! ¡Solo la cobertura! ¡Vamos! ¡Se ha perdido el contacto! ¡Alerta a todas las unidades! ¡Intruso en la zona de operaciones! ¡Intruso en la zona! ¡Y ataque todo! ¡Altenido! ¡Fuera de fuego! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ya no vemos al objetivo! ¡Aquí control! ¡Encontrad al enemigo! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video 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 Un interruptor menos Tengo... Sargento... Los cañones están desactivados Voy para arriba He marcado la consola que sacará a la superficie los cargamentos de armas This can't work together Lo siento... Sistema tierra aire conectado Control... Va en un helicóptero Recibido... El hostil está en un helicóptero Estoy subiendo los cargamentos Estoy subiendo los cargamentos Que vengan las tropas Las tropas van de camino Las tropas enemigas intentan incautar un cargamento de armas Destruidlas inmediatamente Hijos de perra Hijos de perra Yo los contendré de momento El enemigo ha interrumpido el ataque Manténos alertante Posibles nuevos contactos Recibido... Ahí llegan los suministros Recibido... Ahí llegan los suministros En marcha Control... Tenemos un control en la zona El enemigo ha interrumpido... Los enemigos recibidos El enemigo ha interrumpido... El enemigo ha interrumpido... Sistema tierra aire conectado Aviso... El objetivo tiene un helicóptero Recibido... El enemigo va en un helicóptero Sargento... Esas tropas que... Casi han llegado Unidad aérea límica detectada. Armas preparadas. Podemos proteger este cargador. Estoy subiendo los cargamentos. Que vengan las tropas. Las tropas van de camino. Las tropas enemigas intentan incautar un cargamento de armas. Destruirlas inmediatamente. ¡Hijos de perra! Yo los contendré de momento. Podemos proteger este cargamento, Rico. Hay otro cerca. Bien, voy hacia allí. Intruso en la zona de operaciones. ¡El ejército del caos está en camino! ¡Hostia! ¡Vamos! 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 El cargamento es nuestro. Aún podemos hacernos con otro más. Envía otra unidad para extraer el cargamento. ¡Van para allá! 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 ¡Suscríbete al canal! Un agente encubierto. Sí, es el primo segundo del marido de mi prima segunda, o algo así, pero puede desconectar los lanzamisiles de la base. Sin las lanzaderas, la base se queda sin defensas. Y si invadimos la base, podremos vigilar todos los movimientos de la mano negra de la región. Merece la pena intentarlo. El ojo de la pradera. Vale, ahí está nuestro infiltrado. No me dejes en evidencia. Hola, Rico. Aquí hay tres lanzamisiles. Creo que sé cómo desactivarlos de forma permanente. ¿Qué tengo que hacer? Los generadores mantienen bloqueadas las lanzaderas. Redundancias de seguridad. Destrúyelos y yo subiré las lanzaderas. ¿Vamos a subir las lanzaderas? Sí, los disparamos y entonces se acabaron los misiles. Me gusta. ¡No, cabrón! ¡El movimiento! ¡No, cabrón! ¡No, cabrón! ¡No, cabrón! ¡No, cabrón! El objetivo está por aquí. ¡Abrir fuego! ¡Está por aquí! ¡Toma una granada, cabrón! ¡Toma una granada, cabrón! ¡Abrir fuego! ¡Toma una granada, cabrón! 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 Aquí va otro. Aquí va otro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dios! ¡Gracias! Tengo... ¡Mierda! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Qué puñetas! Hay que llegar hasta el centro de control, en el este. Abróchate el cinturón. Voy a cargarme los sistemas de guía de los misiles. Saldrán al aire y detonarán. ¡Suscríbete! 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 El labor de detección de objetivos ya es mío. Ahora a por las claves de autorización. ¡Suscríbete! 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 ¡Fuego! ¡Sí, esto servirá! Ya he codificado las claves de autorización. Ahora voy a por los códigos de seguridad. Es extraño. ¡Sí, esto servirá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Y listo! ¿Ves cómo no iba a dejarte en evidencia, tonto? Oye, vamos a desconectar esto. Dispara los misiles. Estupendo, allá vamos. ¡Es la leche, eh! ¡Mira, sí! ¡Mira, sí! ¡Mira, sí! ¡Mete caña allá abajo, hermano! ¡Allá vamos! ¡Mete caña! ¡Mete caña allá abajo! ¡Avísanos cuando llegues! ¿Qué sabemos sobre Atalaya? Los cañones defensivos protegen todos los ángulos de la estación. Desconectalas, dame acceso y las reprogramaré en cuestión de minutos. ¡Te mantengo al tanto! ¡No! 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 Trasimidos, un truco en la torre. Que ataquen todas las habitaciones. Rodillo, el objetivo tiene un helicóptero. Trasimidos, el enemigo parece helicóptero. Este matiera el helicóptero. Un cañón desactivado. ¡Sí! ¡Espérate! ¡Gracias! ¡Señor! ¡Suscríbete! Solo queda un cañón y se... ¡En posición! ¡Sí! ¡Esa era la última! Hay una consola de control en el centro de la estación. Conéctame y reprogramaré los cañones. ¡Parece que hay un enemigo en la zona! ¡Está por aquí! Estás dentro, Easy Vale, no te alejes de la consola Lo intentaré Van tropas hacia allá para ayudarte, Rico Se aproxima la mano negra, 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 Rico Y los cañones pasan al poder del ejército del caos. Buen trabajo, gente. Esta estación supondrá un buen... ¡Espera, Rico! ¡Espera! ¡Un tren blindado va hacia allí! Esos son acorazados. Nuestras tropas no podrán traspasarlos. ¡Disparad a la locomotora! ¡Mierda! Necesito esto. ¡Gracias! 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 ¡Fuu! ¡Gracias! ¡Gracias! A tomar por culo el tren Genial, y lo has hecho todo tú solo Genial, y lo has hecho todo 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 Genial, y lo has hecho todo 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 Y lo has hecho todo